Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el ser, pa' perrear Pa' tuitex y pa' entonar Yeah Salió de Roselola Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulado como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, no me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey, si el DJ fuera pastor, nos casamos aquí mismo Ey, baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, 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 Fercho Bad Bunny, baby, baby, baby Salió de roce al golao Ey, ey Estaba perdido y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tienes que postear No andas solita, andas con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo, chima y cara mejor Negro el bolso, negro los Estaba triste, pero no hoy Tiene rositas y no de hoy Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé ría el jeep por vida Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho, tú y te me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pasas el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiéndome Que dónde la pedo hoy Pero me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera y el compa Bad Bunny Me dejó un por ciento A la canción salió de la canción Que si me venía con otra en una disco Y eso es Grupo Frontera y el compa Bad Bunny Y eso es Grupo Frontera y el compaenso Y es a la canción de la canción ¡Gracias! ¡Gracias! Don Benito So nice to see you Welcome to Carbone Yo soy fino Esto es trap de galería Usted eres un charro Rocky the key Una porquería Yo un campeón Rocky Marciano Rocky Balboa Rocky Barbilla Tengo la ruta Tengo la vía Sí, tengo la vía Los gastos de noche Facturo todo el día Tanta plata que Que me gusta Que me chapeen Por eso le meto a todas estas alpías Ustedes no saben lo que es Están en Altamar con 200 cueros Que la zafata te mame el bicho en el cielo Lo que tira el 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tu estas 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos Ahora son pocateros Mas que tu estas cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Ay Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando solo están hablando con el eco El signo del dinero ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro la familia esta en Monaco J'avais 20 ans Je caressé lo temps Y je joué de la vie Comando de l'amour Y je vivé la nuit Sentanté sur mes dour Que fingué en el temps Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda pero es más linda en persona Lo que tu hagas a mi no me impresiona Es como meter un gol después de Messi Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con Lebron También con Dicopio Me preguntaron que como me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonario Digo Multimillonario Digo De billonario Hace rato sin cojones que me tiene la radio Hace rato me quite del trap yo se lo dejo el audio Uy Querido diario Hoy me depositaron a los que a mi nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Pires John Lennon a mis nietos cuando muero Les voy a dejarse en terreno A todas mis doñas los pompis y los senos Y a mis haters un F40 sin los frenos Pa' que Pa' que se estrellen Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tu quieres pa' que? Pa' que se estrellen Pa' que se maten Que pa' descansen Yo sigo en el yate Ey Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego, ve esta pendeja Llego checo Si Pablo me viera dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo Lo mío por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando solo están hablando con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Prende un fil y la familia está en mo Nunca Nunca Yo caressé le temps Y jugué de la vie Como en joue de l'amour Y vivé la nuit Sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps Un menace Un grupo Un documental 95 Diario ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ...what tomorrow brings. Never know what tomorrow takes from you. Yeah, that's true. Nobody knows. Nobody knows what tomorrow brings. Thank you for the blessing. You bet. Here we are. Let's do it. So, a let you have fun, keep enjoying. Fun? With this guy, I'm gonna have fun? Yeah. I mean, come on. Good to see you. I swore I was there. I interrupted something. I'm sorry. No, 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 no. I was too sorry. I talked to you soon. You going to the club? I don't know yet. I don't know. Maybe. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, linda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también me haya vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevarle a nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una alcerquita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Y pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel, pa' perrear Pa' tuitex y pa' entonar Salió de roce a doblar Estaba perdida y ahora anda entolao Uno prendido y el otro está enrolao Hoy es el día por si no me has probado Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío La loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos en chulos como Belinda Menejame la chapa hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Fletcher Bad Bunny, baby, baby Salió de rosa al poblado Eh, eh Todo perdido y ahora anda entolao Eh, eh Uno prendido y el otro tan rolao Eh, eh Hoy es el día por si no me aprobao Eh, eh Mami, bronceadita, solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negro del bolso en el holoz Estaba triste, pero no hoy Tiene rosita, si no de hoy Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé reality por vida Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho, tú viste, me metí Baby, ya sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiéndome Que donde la peda hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Sare perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y el compa va a poner Y el compa va a poner Don Benito So nice to see you Welcome to Corbon Dime 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 Esto es lo que tú querías Yo soy fino Esto es trap de galería Tú eres un charro Rocky de aquí Una porquería Yo un campeón Rocky marciano Rocky Balboa Rocky Balbilla Tengo la ruta Tengo la vía Sí, tengo la vía Los gastos de noche Facturo todo el día Tanta plata Que, que me gusta Que, que me gusta Que, que me chapeen Por eso le meto a tu tarpilla Ustedes no saben Lo que es Están en alta Mar con 200 cueros Que los zafatos Te mames El bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión Me importa cero Por eso tú estás 101 En el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos Ahora son pocateros Más que tú Estás cobrando mi barbero Chingando y viajando En el mundo entero Ay Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego Vesta pendej Pues llego checo Si Pablo me viera Dirá que soy un berraco Ustedes hablando Mierdillo Los míos Por el Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando Solo están hablando Con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro La familia está en Monaco J'avais 20 ans Recaressé le temps Déjoué de la vie Comandou de l'amour Y yo vivé la nuit Sans conté sur los dos Que filieron el temps Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda Pero es más linda en persona Lo que tú hagas A mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con Lebron También con Dicobrio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonarios Digo Digo, multimillonarios Digo, eh De billonarios Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quité del trap yo se lo dejo del audio Uy, eh Querido diario Y me depositaron A los Grammys nominaron Otra vez me criticaron Y ninguna me importaron Ya sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Beatles El John Lennon A mis nietos Cuando muera Les va a dejarse en terreno A todas mis doñas Los pompis los senos Y a mis haters Un F40 sin los frenos Pa' qué Pa' que se estrellen Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' qué? Pa' que se estrellen Pa' que se maten Que pa' descansen Yo sigo en el yate Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego Vesta, pendejpe, llego, checo Si Pablo me viera Dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo Los míos por el monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando Solo están hablando Con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Prende un fili La familia está en mo No, no Ya daba un ton Je caressé de temps Y joué de la vie Como en joue de l'amor Y yo vivais la nuit Sin compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps Acerto el choc Si te buscamos Yeah No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! You certainly are, you're right here for me. How's it going? Playing games, what else is new? Hey, you're doing great. Thank you. You really are doing great. He's charging it up. Thank you, thank you. Enjoy. That's what I'm doing. Enjoying life. You know, drinking. Tomorrow's coming. They wrote a song. Yeah. You never know what tomorrow brings. Never know what tomorrow takes from you Nobody knows what tomorrow brings Thank you for the blessing You bet Here we are Let's do it So Maybe you have fun Keep enjoying With this guy? I'm going to have fun? I mean, come on ... ... ... ... Good to see you. I saw I was... I interrupted something. I'm sorry. No, no, no. I'll talk to you soon. You're going to the club? I don't know yet. I don't know. Maybe. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, hunda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días te amo Pero tú me tienes enredao' Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese soy tan lindo Y con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Tu y yo, 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 tu tu sonrisa y de lunar cerquita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con esa guita linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo me voy a llorar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.